Tesis número 72 La relación de permanencia diaria con Dios conduce a una entrega constante de una continua dependencia de Él Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separados de mí no pueden ustedes hacer nada Juan 15 del 1 al 5 Lección 15 permanencia Supongamos que te encuentras en un ascensor subiendo hacia el último piso del edificio Mientras asciendes continuamente te agachas para brocharte el zapato pero te resbalas y caes Has caído a pesar de ir ascendiendo Tal vez esta sea una ilustración válida de lo que significan las dos clases de permanencia Podemos acudir a Dios diariamente y permanecer en Él día tras día Esta es la relación cotidiana que le entrega a Dios el control de nuestra dirección Si permanecemos en Él día tras día mediante una relación diaria nuestra dirección será hacia arriba Escogemos permanecer en una relación diaria con Él cada vez que elegimos pasar una hora de meditación y contemplación de la vida de Cristo en oración y comunión Y siempre que acudamos al Señor diariamente para mantener una relación constante y lo invitemos a controlar nuestras vidas nuestra dirección será ascendente Pero muchos cristianos están dolorosamente conscientes de que aunque han elegido mantener una relación diaria constante con Cristo a veces son capaces de quitar la vista de Él para fijarla en ellos mismos y en dichas ocasiones caen, fracasan y pecan lo cual nos trae a pensar en una segunda clase de permanencia la de una dependencia constante del Señor momento tras momento Aún cuando no se rompa la relación cotidiana de permanencia en Cristo es posible que nuestra dependencia constante de Él se vea interrumpida con momentos de dependencia de nuestras propias fuerzas Pero antes de seguir dejemos bien establecido el hecho de que nuestra relación diaria de permanencia en Cristo es lo que determina nuestra dirección y nuestro destino El Camino a Cristo Página 58 declara El carácter se da a conocer no por las buenas obras o malas que de vez en cuando se ejecuten sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria Pero la dependencia constante de cada momento es lo que determina la victoria o la derrota de la vida cristiana Experimentaremos una victoria tan constante como sea el tiempo que pasemos mirando a Jesús y dependiendo de sus fuerzas Cada vez que quitemos la vista de Él para fijarla en nosotros mismos y dependamos de nuestro propio poder seremos derrotados Nuestra derrota puede ser únicamente interna o también externa dependiendo de si somos fuertes o débiles Si somos fuertes podemos conducirnos correctamente pero caer, fracasar y pecar interiormente Si somos débiles la derrota interna se revelará también exteriormente Lo cierto es que si dependemos de nosotros mismos en lugar de confiar en el poder de Jesús nos es imposible hacer otra cosa que no sea caer, fracasar y pecar Si tratamos de ilustrar gráficamente la vida cristiana podría verse más o menos como sigue La persona que sostiene una relación diaria y permanente con Cristo experimenta una vida con dirección ascendente a pesar de los fracasos ocasionales que pueda sufrir Sin embargo el individuo que no mantiene una relación diaria de permanencia en Cristo lleva una vida como lo muestra en la línea siguiente Puedes experimentar impulsos ocasionales que te dirigen hacia Dios pero el sentido general de la vida es descendente Si uno mantiene una relación diaria de permanencia en Cristo entonces Cristo es quien controla la dirección de tu vida Si uno no vive una relación diaria de permanencia en el Señor entonces el diablo es quien controla la dirección de tu vida A menudo alguien pregunta ¿Entonces quién nos controla en los puntos descendentes aun cuando la dirección general de nuestra vida sea hacia arriba? La respuesta es que el diablo nos controla cada vez que dejamos de mirar a Cristo y dejamos de depender de su poder Por supuesto el diablo tiene que controlar nuestra vida cada vez que pecamos pero es posible que el diablo obtenga el control de nuestra vida durante un momento mientras Dios continúa controlando la dirección de esta ¿Y qué es lo que hace la diferencia en el hecho de que Dios controle nuestra dirección? Repetimos es nuestra relación diaria de permanencia en el El objetivo de Dios es conducirnos tan pronto como sea posible a una experiencia tal de conocimiento de el y de confianza en el como para que nunca más nos desviemos de su lado ni siquiera por un momento y cuando esto suceda nuestras vidas se asemejarán a esta línea ¡Gracias!